Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva video reacción, yo soy Juan y esto es YouTubar Tu canal preferido de video reacciones ¿Cómo andan amigos míos? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estamos a punto de ver un video muy interesante sobre un tema que debo decir que hace rato tengo ganas de ver, ganas de aprender sobre este desarrollo de la tecnología mexicana que más o menos había un poquito, pero siempre me gustó la idea como que quise saber un poquito más, estoy hablando del desarrollo nuclear de México sé que tienen centrales atómicas, México creo que tiene dos y siempre quise ver, bueno, de que estoy haciendo reacciones a México como que estaba interesado en abordar ese tema y el video que elegí como para aprender y abordar este tema es del canal Mapeando, que sé que los títulos y la tendencia que tiene a la hora de hacer las miniaturas es un poquito exacerbando el tema, ¿no? sacando un poquito de jugo ahí, haciéndolo un poquito más llamativo, lo sé pero después los videos son interesantes y tiran información interesante así que vamos a estar viendo eso, se llama, el título del video se llama El arma nuclear secreta de México oculta de las potencias podría destruir el mundo en segundos ve que tienen ahí ese estilo medio ahí, medio dramático pero sí, es verdadero, la información es tal México tiene desarrollo nuclear y tranquilamente podría tener el desarrollo de una bomba atómica creo que eso se va a tratar el video, pero bueno vamos a ver y vamos a ver la información porque hay un recorrido histórico dentro del video tiene detalles muy interesantes así que vamos a darle play y vamos a ver este costado de México que se conoce muy poco también, debo decir así que vamos a darle play México oculta un gran secreto armas que podrían destruir el mundo entero la carrera por la modernización de las armas nucleares comenzó a mediados del siglo XX en el año 1945 los Estados Unidos detonaron las primeras bombas atómicas aquellas dirigidas a la población civil de Nagasaki e Hiroshima en Japón que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial apenas 16 años más tarde sucedió la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora esta vez fue de la mano de la otra potencia del momento la Unión Soviética se trata de la bomba del Zar detonada en 1961 por este país para dar una demostración de su gran poderío dentro de la carrera nuclear este siglo estuvo signado por la disputa entre estas dos naciones Estados Unidos y la Unión Soviética quienes se disputaban el liderazgo en la producción y desarrollo de armas nucleares a su vez se amenazaban mutuamente en desatar un enfrentamiento bélico con dicho arsenal durante lo que se conoció como la Guerra Fría al mismo tiempo otros países en vías de crecimiento comenzaron a desarrollar la tecnología nuclear con el fin de fabricar armamento así llegamos hasta la actualidad donde existen varias naciones de oriente y occidente que cuentan con un arsenal atómico propio aparte de Estados Unidos y Rusia es el caso de China, Israel, Sudáfrica y algunos países árabes pero lo que nadie sabe es que el tercer país en fabricar armas nucleares se encuentra en América Latina se trata de ni más ni menos que México a pesar de que los Estados Unidos han realizado diversas hazañas para impedirlo su vecino país del sur logró enriquecer el uranio que se encuentra en el territorio y construir armamento con él hoy en día todo ese arsenal con el potencial de destruir el mundo se yace oculto en algún rincón de México cuya ubicación permanece bajo secreto de Estado pero aquí revelaremos este secreto y te contaremos todo sobre las armas nucleares mexicanas para qué fueron fabricadas y dónde están escondidas los años 1959 y 1960 son momentos claves para la conquista del espacio por parte de México durante esos años el país se sumó a la carrera espacial con los primeros lanzamientos de cohetes en América Latina los nombres de estas aeronaves fueron SCT-1 y SCT-2 y alcanzaron una altura cercana a los 25 kilómetros se emplearon principalmente para medir el estado del tiempo, el clima y la presión atmosférica es un país totalmente sorprendente, te sorprende en cada video te muestra algo ahí como desconocido, vuelvo a repetir las películas de Hollywood se han ensañado en mostrar a un país totalmente diferente como los vaqueros, que son todos ahí del campo o algo así, como que no hay desarrollo incluso hace poquito vi una serie que, no me acuerdo el nombre, ayer o antes de ayer lo vi que me trajo a esta idea a la cabeza, que estaban también justamente en Estados Unidos estaban como lanzando un cohete y mostraban como distintas partes del mundo, países como mirando la tele a ver como rezando que Estados Unidos nos salve no me acuerdo cómo era la película o la serie y enfocaron a México y en México mostraron unos paisanos ahí en el campo con la rueda esa en el desierto, ahí todo como sin agua, algo así como que se ensañan con esa idea y mirá, en realidad es totalmente diferente México es un país que tiene muchísimos desarrollos en distintos sectores lo de la energía nuclear, yo ya lo sabía se presume también, ahí nomás al alcance de la mano la posibilidad de generar una bomba atómica donde tienes un desarrollo de la energía nuclear estás al alcance ahí, no es imaginarse humo, digamos es muy cercano pero esto de haber tenido una carrera espacial lo desconocía totalmente y digo, me sorprende y al mismo tiempo no me sorprende porque ya como que me viene sorprendiendo mucho México ellos contaban con un dispositivo de comunicación que permitía saber qué sucedía cuando el cohete ascendía a la órbita actualmente nadie recuerda este histórico evento y mucho menos se recuerda a la primera agencia espacial mexicana la Comisión Nacional de Espacio Exterior más conocida por sus siglas CNEE Gracias a esta agencia, México se convirtió en el tercer país del mundo en colocar un cohete en la órbita terrestre solo después de los Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética impresionante, dato que no lo debe tener nadie impresionante solo quedaron allí luego de enviar las dos aeronaves en 1959 y 1960 pudieron culminar con éxito otras empresas ambiciosas durante las décadas de los 60 y de los 70 de esta manera, en el año de 1967 fue lanzado desde el estado de Guerrero el cohete MITI-1 el cual contaba con una capacidad de carga útil de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros mejoras posteriores al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia el MITI-2 el cual fue lanzado en el año de 1975 y alcanzó una altura de 120 kilómetros impresionante el programa espacial mexicano también se nutrió del entusiasmo y experiencia de científicos e ingenieros aficionados de todas partes del país estos especialistas, por cuenta propia desarrollaron tecnologías para dar solución a una gran diversidad de problemas técnicos tenemos el caso, por ejemplo, del ingeniero Emilio Gómez Montián quien junto con otros ingenieros entusiastas desarrolló y patentó un sistema electrónico de estabilización que permitió a los cohetes tener mejor control durante el despegue por desgracia, como muchos otros grandes personajes este hombre murió olvidado por la historia y en absoluta pobreza y se hace una de las personas que más contribuyó al desarrollo espacial no solo de México, sino de toda la humanidad se sabe que la NASA empleó el sistema desarrollado por Gómez Montián y los cohetes de la serie Skylark diseñado por su equipo en la década de 1960 luego, en la década de los 70 este grupo de ingenieros estaba construyendo cohetes de varias etapas los denominados WIT-1 y WIT-2 los trabajos de la Comisión Espacial Mexicana durante aquellos años no se limitaban al diseño de aeronaves de última tecnología para enviar a la órbita terrestre la CNEE también estuvo desarrollando diversos programas que hoy podrían parecer inverosímiles pero que en su tiempo fueron tomados muy en serio y se analiza la viabilidad económica los recursos humanos y los medios de trabajo que México podría disponer en ese momento estos proyectos eran totalmente innovadores para la época estamos hablando de que México se estaba sumando a ni más ni menos la carrera por el desarrollo de las armas nucleares y esto sucedía ni más ni menos que en plena guerra fría cuando el país más poderoso de occidente peleaba con el país más poderoso de oriente por quien conseguía tener la mayor capacidad para la destrucción total del mundo en ese contexto esta importante nación latinoamericana también empujaba por lograr estos objetivos la unión soviética tenía la política de atacar todos los aliados de Estados Unidos en caso de una tercera guerra mundial en respuesta a esto el entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz firmó un acuerdo que se inclinaran las investigaciones necesarias a fin de que México pudiese tener una bomba atómica a partir de ese momento los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ y el ejército mexicano lograron enriquecer el uranio hasta convertirlo en idóneo para ser empleado en una bomba nuclear de esta manera en 1974 se planea fabricar la primera bomba atómica del país y sería adaptada a una ojiva para colocarla en alguno de los cohetes construidos por la CNEE la idea era que en caso de una guerra se pudieran utilizar estas aeronaves los países que se presume como México que se presume que pueden llegar a tener el desarrollo de una bomba atómica si no es que ya no la tienen la podrían llegar a tener en el momento que quieran es porque como que consiguieron dominar todas las etapas necesarias para la fabricación de la misma una de ellas es el enriquecimiento del uranio que es el combustible de la bomba atómica digamos es lo que reacciona y genera el efecto en cadena no me voy a poner a hacer un análisis científico pero más o menos funciona así se divide el átomo y un átomo golpea a otro es un efecto en cadena que genera una explosión bárbara y además todo el desarrollo correspondiente el agua pesada toda industrialización que necesita para llevar adelante el proceso pero además México contaba ya con los vectores como para poder lanzar incluso un misil con una bomba atómica estamos hablando de desarrollos impresionantes desde última tecnología para sobrevolar la unión soviética y lanzar la bomba mexicana en este territorio al proyecto causó que durante estos años el ejército de México pasara por una gran modernización y no se había obtenido en años anteriores sin embargo existía un inconveniente el gobierno mexicano no podía construir abiertamente armas nucleares debido a que había firmado el tratado de tratelolco los que adherían a este tratado se comprometían a no fabricar armas nucleares y limitar su tecnología a ser utilizada con fines pacíficos así que finalmente se decidió guardar el uranio enriquecido que había creado en la década de los años 70 el asunto no queda allí 30 años más tarde en junio del 2006 se inició un nuevo programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos llamado proyecto RCMS este programa tenía como objetivo una detonación nuclear de prueba en ese mismo año en la cual se emplearía el uranio y ya se tenía desde la década de los 70 sin embargo el proyecto no prosperó sino que fue cancelado debido a presiones por parte de los Estados Unidos que se oponían a ese programa en el argumento de que México formaba parte de los países que firmaron el tratado de no proliferación nuclear la presión del gobierno estadounidense continuó bueno esto por un lado está bien pensando que no haya desarrollo una carrera nuclear acá en Latinoamérica digamos está muy bien por ese lado pero por otro lado te da una bronca bárbara porque solamente los países del G7 pueden contar con las bombas atómicas y todos los demás no todos los demás están mal que la tengan eso te da muchísima bronca y por otro lado bueno para qué queremos acá pero se puede si el país que quiera lo debería poder hacer y podría guardarlas obviamente no las utilice por favor pero porque otro país te tiene que decir no vos no podés yo sí pero vos no temor de que su vecino inmediato del sur se desarrollara militarmente y se convirtieran en una competencia bélica y armamentística como México estaba gobernado por neoliberales en el año 2010 la Casa Blanca convenció al gobierno de entregarles el uranio enriquecido aunque no se puede lograr un mensaje político el uranio aún permanece en México mientras Estados Unidos sigue presionando para que este mineral sea entregado o eliminado definitivamente estos rumores afirman que esta se encuentra en algún lugar del desierto de Sonora aunque su localización exacta permanece como secreto de estado incluso se sospecha que México ya utilizó parte de este armamento nuclear se dice que el gobierno mexicano fue el responsable de una detonación nuclear conocida como el incidente Vela en 1979 se detectó una prueba de armas atómicas en el Atlántico Sur más específicamente en el territorio sudafricano que coincide con las Islas del Príncipe aunque Sudáfrica admitió la autoría de dicha detonación un informe de inteligencia estadounidense declaró que durante y después del incidente se encontraba en la zona un navío de la Armada de México se sabe que actualmente la República Mexicana cuenta con grandes yacimientos de uranio en el estado de Chiapas además la Sedena y la Secretaría de Energía reportan que existen alrededor de 6 toneladas de plutonio producidas desafortunadamente estos esfuerzos se han derrumbado debido a presiones del exterior a políticos no comprometidos con su país y su aparente sospechoso desinterés para que México se desarrollara como potencia espacial y nuclear de esta manera al desaparecer la CNEE en 1976 también desapareció el desarrollo de la industria espacial y nuclear del país con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han reaparecido los esfuerzos para que México pueda desarrollarse como en el pasado gracias a que se reflotó la tradición científica de las décadas de los 60 y 70 hoy en día el gobierno mexicano desarrolló y creó en secreto sus propios aviones no tripulados denominados T-1, T-2, T-3 estos cuentan con tecnología de vigilancia de última generación duración máxima de 16 horas de vuelo de esta manera México se convierte en el primer país de América Latina en crear un avión no tripulado y fabricado 100% en el país bueno eso está bueno también para ver los desarrollos científicos me encantan así que me lo anoto porque quiero ver cómo es el desarrollo de este avión no tripulado que lo acabo de ver hace el video anterior de reacciones fue el desfile militar de México de la Armada y salió duración duración máxima de 16 horas de vuelo de esta manera México se convierte en el primer país de América Latina en crear un avión no tripulado y fabricado 100% en el país el presidente López Obrador no tiene interés en crear las armas de destrucción masiva que se desarrollaban en el pasado ya que el contexto mundial ha cambiado considerablemente sin embargo si está logrando que el país se desarrolle tecnológicamente como nunca antes lo había hecho y que esto se vea reflejado en un fortalecimiento del sistema de defensa nacional sin embargo si está logrando que el país se desarrolle tecnológicamente como nunca antes lo había hecho y que esto se vea reflejado en un fortalecimiento del sistema de defensa nacional lo repitió para que quede bien claro ¿sabías de las armas nucleares escondidas en México? fue un error de edición seguro es que en algún momento serán utilizadas nada esperemos ahí bueno ahí terminó el video esperemos que nunca sean utilizadas pero sí tengo que decir que es un tema que muchos de afuera presumimos de la posibilidad de que México cuente con armas nucleares o que esté cerca de poder conseguirlo que si se propone lo puede tener claramente porque tiene un gran desarrollo nuclear y eso sí se conoce de México yo lo sabía y vieron que si bien el video y el canal es un poquito tendencioso como para exagerar como para generar vistas digamos la información que tira está buena es histórica te tira datos buenísimos estos del desarrollo aeroespacial yo lo desconocía y ahora quiero aprender sobre el tema así que sí ahí busco videos del canal mapeando cada tanto algún tema que me interesa las miniaturas están muy buenas las tengo que admitir me encantan así que sí le voy a tener como un canal ahí para ir conociendo muchísimas cosas entre muchos otros canales obviamente qué decir del tema ya sé México es impresionante ya no me sorprende tanto porque ya me como que me estoy sorprendiendo tan seguido que ya me estoy acostumbrando a encontrar todos estos temas toda esta clase de desarrollos de México que si fuera el primer video quedaría totalmente sorprendido quiero decir el primer video que veo de México me sigue sorprendiendo obviamente pero ya ya estoy como regalado la cantidad de cosas que tiene México por mostrar un gran país sin duda alguna creo que debe ser un poquito propósito que lo debe hacer Estados Unidos y Hollywood como para tirar un poquito tirarlo abajo como que tiene tantas cosas México que por ahí le debe dar un poquito de envidia ellos quieren ser el centro de todo y no no les gusta que se sepa qué tan grande es México en distintos temas sobre todo lo que vimos hoy con el tema nuclear y el desarrollo espacial fue el tercer país en largar de llevar un cohete del espacio toma en tu cara Hollywood pero bueno gente ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal sígueme en Instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video déjenme saber si para ustedes es posible que México cuente con armas nucleares o que pueda contar en el momento que quiera para mí sí ojalá que no que nunca sea necesario pero los pueblos son libres y deberían tener la libertad de hacerlo y ningún otro país debería poder meter presión para tirar abajo los desarrollos de otros países que lo ha hecho en toda Latinoamérica pasó acá en Argentina pasó en Chile muchos desarrollos industriales o de tecnología está ahí siempre Estados Unidos tirándolo abajo así que para mí apoyo total de que lo debe poder hacer y lo debe ya lo debe haber hecho para mí es mi idea somos buenos en Latinoamérica para engañar y ocultar cosas sin duda alguna y déjenme más recomendaciones de bandas de temas de hechos deportivos de más videos de desarrollo de industria y de investigación en México o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima video reacción hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!